Hoy, primero de mayo, celebremos en la Fe a San José Obrero, patrono de los trabajadores en el Día Mundial del Trabajo. Esta celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El pontífice quiso que el santo custodio de la Sagrada Familia sea para todos los obreros del mundo especial protector ante Dios y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo. San José fue un auténtico obrero en el pleno sentido de la palabra y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días.